En Maldita Suerte No me la conté No me la conté Franco Formoso, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, ¿cómo le va? Estoy muy emocionado porque es la primera vez que escucho el separador de esta humilde sección No lo conocía Ah, es la primera vez que sale Me tiran acá por cucaracha, estoy muy emocionado La producción es así, vuela, renueva cambia, no para no para de no parar, no para de trabajar La producción cambió, señor presidente La producción cambió, el mediocampo vuela, señor presidente ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Vos? Bien, 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 acá con un poquito de quilombo Uy, ¿qué pasó? Siempre hay que hablar de la farándula un poquito como para variar, para que me digas vos no me la conté, yo te la conté igual Marley se va del país Por pedido de TLF Marley se va del país Deja a la Argentina Deja a la Argentina de una manera No puedo más, dijo, la única salida es ESA No sé si lo dijo Capaz que lo piensa Pero se armó polémica, ¿por qué? Porque nadie esperaba que Marley se vaya Menos los de TLF, claramente Porque Marley tiene que ir a grabar un programa a Colombia ¿Se acuerdan del viejo Expedición Robinson? Sí, claro Que salía por el 13 Y que lo conducía Julián Wage Que lo conducía Julián Wage Que tuvo toda esa onda de Expedición Robinson Donde hubo uno que se llamaba Fort Boyard Con Araceli González Sí, que estaban tipo, no sé En montañas, en el desierto No sé, eran programas que a mí me volvían loco Porque yo era chiquito y veía todo ese quilombo Y decía, se van a morir en vivo Claro, es lo atractivo Pero bueno, ahora Expedición Robinson vuelve Pero vuelve a la pantalla de TLF Y a diferencia de la edición del 13 Va a haber gente como nosotros Común y corriente Digamos, no va a haber ninguna celebridad Que esté compitiendo No famosos Y Marley se va a Colombia Se armó mucha polémica en redes Porque Marley se va solo Y deja a Mirko sin su papá Mirko, ¿cuántos años? Mirko tiene 5 años 5 añitos 5 añitos Marley se va a Colombia A partir de mayo Va a estar dos meses Va a volver Mayo, julio En julio vuelve Ok En julio vuelve Entonces la gente dice ¿Cómo vas a ser Marley? ¿Cómo te vas a ir? ¿Vas a dejar a tu pibe acá? En la República Argentina ¿De qué le importa? Viste que la gente es muy perjuiciosa Claro Pero escuchá Se va por dos meses a laburar Se va a laburar A Colombia A Colombia Y Mirko se queda acá Yendo al jardín seguramente Sí, sí Va a un colegio alemán Sí, sí, sí Sí Jornada completa mínimo Claro Con 70 niñeras No, no, no Jardín alemán Jornada doble Doble, no completa Claro, exacto Sí, no va a tener tiempo Ni para pensar en el padre Claramente No se va ni a acordar Por eso yo tengo mi duda Digo, vos como madre Gaviera de Lisi Ah, ya ves ¿Qué harías? Si te dicen Che, tenés que ir a laburar A Colombia dos meses Pero dejás a tus pibes acá Pibes de cinco años No, ah, bueno Por eso A los míos ahora Yo sí los dejaría Claro Tienen otra edad Tienen otra edad Y yo vivo más Se los voy a decir así No vuelvo más Pero si ellos mismos Hoy te dirían mamá Andá 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 Unos días Unos días Perdón Unos años atrás Ni siquiera hubiese existido Esa pregunta Porque es de las preguntas Que solo se hacía Para aquellas mujeres Claro Que eventualmente Se encontraban Que tampoco eran tantas En situaciones parecidas Nunca se hubiese cuestionado No sé si está bien o mal Cuestionarlo Pero digo Ni siquiera se hubiese cuestionado O sea, ya está bueno Que se cuestione Al menos se cuestiona No sé si es para bien o para bien Pero se cuestiona ¿Vos qué harías, francesa? No, Leoncito Tiene un año y medio O sea, estoy seis horas Fuera de casa Y ya estoy mirando ¿Viste un carrusel de fotos? Sí Y videos O sea, no, olvídate Muy difícil Dos meses igual Me parece que es un tiempo Qué sé yo Claro, no estamos hablando De cinco años No, estamos hablando de dos meses Es un montón Pero tal vez Con un buen círculo familiar Y si hay como un enfoque claro Va a estar con la familia Claramente Qué sé yo No sé El tema que Marley Tuvo el Amir Lo tuvo solo Sí Sí, sí Lo tuvo Ahí hay un tema Que es diferente Con inseminación artificial Sí No sé, acá están diciendo Que tiene otro papá La verdad yo desconozco eso Digamos Yo no sé No es una familia Digamos No es uniparental Digamos No es que está él solo Sino que hay otra pareja No se conoce Y en ese caso Sí Yo tengo entendido Que es el muchacho Que siempre aparecen Por el mundo Que está junto a él Siempre hay un muchacho Ahí que no sé el nombre No, no lo conozco Tampoco nos importa Pero bueno Públicamente Marley Es el único La única familia Que tiene Mirko Además de su familia Va a estar con su familia Y dicen que En junio Mirko va a Colombia Pero bueno A la gente le gusta Barrear Por barrear A veces Sí Entonces la polémica Fue Marley ¿Para qué te vas Si dejas a tu pibe acá? Y Marley ¿Qué habrá dicho? Claro, Marley ¿Qué carajos les importa? Ese es Nelson Claro O sea, yo no hablo de Nelson Y me lo traes a mí Yo no puedo O sea, yo estoy tratando Necesitamos más de Nelson Castro Estoy tratando de dejar de hablar De Nelson Castro Y vos me lo traes a mí El Nelson es más de dejarlo a Nelson Y tremendo Tremendo Bueno, se viene un nuevo show En Telefe Y además Sí, Telefe comunicó A través de ¿Estamos en condiciones de anotarnos? ¿O ya está? Cerró la Están habiendo castings todavía Si entras a YouTube Pones casting Expedición Robinson Te aparece cada personaje Que se postula Sí, sí, tremendo Pero bueno Ya Telefe comunicó Siempre Tengo como la duda Franco ¿Cómo se entera la gente De esas cosas? Perdón porque yo Porque tiran convocatoria En redes sociales Ah, caraca Si tenés 18 años o más Y querés participar De bla, bla, bla No estás en el algoritmo De la búsqueda Claro, evidentemente No me lo está mostrando Quedamos afuera Pero bueno Telefe ya comunicó Anunció que Marley Se va a Colombia Para hacer este Este reality Que va a durar dos meses Que lo van a Filmar en En una zona media desértica De Colombia Y que bueno La gente va a tener que tratar De sobrevivir En una isla Media desértica En la selva colombiana En la selva colombiana Y van a tratar De no llevar gente Con buen estado físico Como para que le cueste Un poquito más Eso es lo que trascendió Qué morboso Por Dios Los queremos ver Chequeado.com Arran Gente fumadora Gateando Gateando No me la contés Franco Formoso En Maldita Suerte Gracias Gracias a ustedes Maldita Suerte La playlist De tus tardes Aire puro El destapo es infinito Nuestra radio Panorámico Gastronómico Portrónico Histórico Y un cómico Caiapando No me la contés No me la contés